Bienvenidos a las instalaciones de Inzibube para conocer las condiciones del tiempo para el día de hoy jueves 4 de abril. Como podemos observar se han presentado algunos eventos aislados de lluvia en lo que es Puerto Barrios y Zabal hacia la parte de la franja transversal del norte, Boca Costa y su occidente del país. Estas han sido lluvias con valores entre 1 y 5 milímetros. En cuanto a temperaturas mínimas descendimos hoy en la parte alta de Morbetenango a 1 grado Celsius y en cuanto a temperaturas máximas desde el día de ayer se empezaron a registrar temperaturas más altas alcanzando 37 grados Celsius en lo que es el departamento de Petén y oriente del país. Vemos de que la presión atmosférica ha empezado a disminuir, esto favorece para que las temperaturas asciendan a partir del día de hoy hacia el fin de semana incluso tenemos posibilidad de entrada de viento sur a partir del día de hoy en horas de la tarde. Vemos de que la presión disminuye, esto favorece a que tengamos un fin de semana bastante cálido con posibilidad de lluvias de lo que es el sur al centro del país. Podemos observar que continuamos con enfriamiento en altura, también logramos detectar que todavía tenemos un frente frío que se viene aproximando al norte de la península de Yucatán y tenemos más entrada de humedad del Pacífico lo que favorece a que en horas de la tarde podamos tener lluvias importantes en Boca Costa y su occidente del país hacia el centro del país. Nuestro pronóstico de lluvias para el día de hoy jueves, vemos lluvia concentrada en toda la parte volcánica y lluvia prevista para el día viernes y para el día sábado. Tenemos que tener precaución porque es normal que se presenten en esta época del año lluvias convectivas en horas de la tarde del sur al centro del país. Esto es lo que tenemos para informarles, feliz día. Gracias por ver el video.